¿Por qué muchos locales y restaurantes italianos llegan a la quiebra tan rápido en Panamá? Bueno, en el vídeo de hoy te quiero hablar de algo que yo he ido aprendiendo aquí, viviendo. Llegué en el 2017 y he conocido otros italianos aquí. Y como típico italiano ignorante, que no sabe, que no está preparado, estos señores, en su gran mayoría, llegan a Panamá y creen que son chefs, creen que son cocineros. Y porque seguramente les gusta cocinar, como a todo el mundo. Y bueno, es verdad que en Italia a la gente por lo general les gusta cocinar, eso es verdad. Pero el tema aquí es que algunos llegan aquí en Panamá y bueno, tienen como un complejo de superioridad, que saben hacer las cosas mejor de los locales y quieren hacer un restaurante. Abran un restaurante, siempre con el concepto que ellos saben cocinar y que el éxito de ese restaurante va a ser consecuencia del saber cocinar. Y no saben, estos queridos paisanos míos, que el restaurante es un negocio. A nadie le importa que tú sepas o no sepas cocinar. Para eso está un chef que tú contratas. Y puede ser hasta un chef que no es italiano y te hace cocina italiana. Puede ser un panameño preparado y capacitado y hace la cocina del país que tú le quieras pedir. China, te hace la cocina china. Coreana te la hace coreana, francesa te la hace francesa. No importa que sea de esa nacionalidad. Lo importante en un restaurante, como en todos los negocios, es tener una visión clara de dónde va el negocio y cómo administrarlo. Por eso que los restaurantes italianos aquí se ven que quiebran tanto. Yo conozco un señor, un ejemplo, no voy a decir el nombre obviamente. El vino de Italia hace, bueno, hace muchos años. Él puede tener aquí como 18 años. Y vino como técnico del cuero. Algo así. Vino y trabajó en una compañía que se dedicaba al cuero. Que procesaba cuero en el interior, no aquí. Bueno, al parecer era bien pagado. Se quedó. Bueno, tuvo un niño aquí. Después dejó de trabajar ahí. Y se tiró, como dicen aquí, se tiró a la cocina. Se tiró a los restaurantes. Y empezó a trabajar de cocinero en algunos restaurantes aquí. Y aprendió. Y bueno, hace algunos años, 3, 4 años, se abrió. Juntó dinero con otro socio. Y abrió un restaurante. Duró como 4 meses. Grande, en Amador. Quizás hayan ido allá. Yo fui una vez. Cerró cuando llegó la pandemia, pues también. Después de eso. Dos años después. Sí, como en el 2022, por ahí. Abrió otro restaurante con otro socio. Y duró lo mismo. Duró 3, 4 meses. Entonces, ¿por qué estos ejemplos? Porque la capacidad técnica en hacer un servicio, un trabajo, sí es importante. Especialmente al principio, el empresario, el que emprende algo, empieza de cero, debe hacer casi todo. Entonces, debe brindar el servicio también. Pero eso no es todo. Y para tener un restaurante exitoso, lo más importante no es saber cocinar. Pero explícale a esta gente que eso, que no funciona así, que se trata de un negocio. Que a ti te guste cocinar, eso está bien. Un domingo en tu casa con tu familia le cocinaste algo bueno, perfecto. Pero cuando se habla de un negocio, de un restaurante que va a tener una caja, un flujo de dinero, unos costos fijos, unos costos variables, debe llamar los clientes, debe tener una estrategia clara de mercadeo, de marketing. Cómo se va a presentar en el mercado, qué va a hacerlo diferente, por qué ir ahí y no ir a otro restaurante, todo eso. El logo, el branding, no el branding, tener un, bueno, redes sociales, todo eso es el trabajo que va a definir el éxito de tu servicio, de tu empresa cuando empieza. Así que esto es, y esto se aplica a muchas otras cosas. Por eso yo siempre digo que no hagan de todo, que no piensen ser Superman, como este señor, este gordito que quebró dos restaurantes. No sé ahora, creo que ahora él regresó a trabajar como de cocinero, donde estaba contratado hace cuatro años. O sea, regresó. Cinco pasos para adelante, seis pasos para atrás. No adelantó nada, no avanzó nada. Entonces, qué debe hacer una persona que empieza un negocio de cero en la construcción, contratista, como lo llaman aquí, servicio, debe ser humilde, debe entender que no sabe hacer de todo. Primero, cerrar, focalizar, hacer un solo negocio para que sea más fácil, un solo servicio, para que tenga menos problemas, menos complicaciones y concentrar gran parte de su energía en la marca, en el nombre, en las estrategias de cómo vender ese servicio, de cómo hacer que la gente lo vea como diferente. Eso es todo en el éxito de un negocio, especialmente cuando está empezando. Es tener algo que diferencie ese negocio, esa propuesta en el mercado, de las otras propuestas. Así que bueno, esto es para el video de hoy, es todo. Por favor, inscríbete a este canal, comparte, deja un comentario. Hay mucha gente que se está inscribiendo en este canal. No solamente presento mi servicio, aquí puedes ver cuál es mi negocio, mi emprendimiento aquí en Panamá. También converso sobre esos temas, cómo podemos tener un negocio exitoso, el ahorro, cómo no gastar en cosas estúpidas y otros temas interesantes de Panamá. Tengo un video que voy a subir en estos días sobre el tráfico, el tema del tranque, mi opinión sobre eso, cuáles serían algunas soluciones. Y bueno, te saludo, gracias, nos vemos en el próximo video.